Muy buenos días amigos del Sol del Centro, gracias por acompañarnos este jueves 30 de mayo del 2019 en este resumen de lo más importante que encontrará en las ediciones impresa digital de nuestro diario. En la información, multas hasta de 50 mil pesos y clausura temporal de actividades serán aplicadas de manera inflexible en antros, cantinas, bares o restaurantes que violen la ley seca que ha sido decretada el próximo domingo. Así lo advirtió el director de reglamentos municipales, José de Jesús Aranda Ramírez. La ley seca inicia a las 12 de la noche. El gobernador Martín Norosco Sandoval encabezó la ceremonia de entrega de reconocimientos a 43 profesores ganadores de plazas por concurso de ingreso y promoción de educación básica y que fueron asignadas con transparencia y de acuerdo a una lista de prelación. Eso dice el Instituto de Educación del Estado. Esto en el marco de la reforma educativa del 2013. A partir del próximo sábado 3 de agosto se homologará el marcado telefónico de manera que tanto a llamar a números fijos como celulares, invariablemente tendrán que digitarse 10 números. El 01, antepuesto para generar llamadas de larga distancia, va a desaparecer. También serán obsoletos el 044 y 045 para números celulares y, como le dije, todos los números deberán ser de 10 dígitos. Temen un alto abstencionismo a las elecciones locales del próximo domingo, pues hay muchas personas que incluso desconocen que habrá votaciones, lo cual refleja que las campañas que recién concluyeron fueron muy pobres. Así lo dijo Salvador Esqueda, presidente del Centro de Innovación Empresarial de Aguascalientes. A dos días que concluye el plazo para la presentación de declaraciones de servidores públicos, estas reportan un avance del 90%. Especialistas estiman que falta un aproximado de 700 funcionarios, algunos de los cuales ingresaron a la plataforma, pero no han concluido el procedimiento. En información policíaca, un hombre de 45 años de edad, originario de La Chona, falleció por las graves heridas que sufrió tras ser embestido por el ferrocarril a la altura del fraccionamiento Vista Alegre. Se investiga si este hombre se arrojó al paso del convoy o fue embestido. En los deportes, una medalla de bronce para Aguascalientes obtuvo Sibraim Tejeda, quien participó en la prueba de velocidad varonil V dentro de la Olimpiada Nacional, que en especialidad de pista tiene lugar en el velódromo Alfredo Morales Shady. Dentro de las primeras seis finales de ayer, participantes de Nuevo León se llevaron a mayor y mejor cantidad de preseas, puesto que antes de las pruebas nocturnas ya contaban con cuatro oros, dos platas y un bronce. Y esta información y mucha más la podré encontrar en las ediciones Simples y Digital del Sol del Centro de hoy jueves. La dirección general de este diario se encuentra a cargo de Mario Morales Gaspi. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha. Les deseo un excelente día. Gracias por ver el video.